¡Qué alegría, Papá Noel! Dentro de poco vamos a comenzar el viaje de Navidad. ¡Sí, Melucina! Cada año el viaje de Navidad es mi máxima alegría. Y como siempre, te siguen llegando cartas a última hora. ¿Qué vamos a hacer? Leerlas, Melucina. Y por supuesto, hacer realidad los sueños de los niños. ¡Mmm! ¡Qué especial! Este año los niños, además de pedirme sus regalos, nos envían buenos deseos. ¡Claro! Es la bella tradición navideña de dar y recibir buenos deseos. ¡Qué maravilla! En esta, te desean un feliz viaje de Navidad. Aquí, que tengas unas fiestas muy lindas en compañía de tus duendecillos. Y en esta otra, que tengas siempre muy buena salud. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Mira! ¡Me alucina! Debiste avisarme antes. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué felicidad! ¡Todos reunidos para celebrar la Navidad! ¡Buenas noches! Compañía de Galletas Noel, fiel a su tradición desde hace 24 años, presenta con orgullo su espectáculo de Navidad... ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡El trineo desapareció! ¿Qué me dicen? Que el trineo desapareció, Papá Noel. ¡Imposible! ¡No es verdad! ¡Buscaron! ¡Buscaron bien! ¡Sí, Papá Noel! ¡Desapareció! ¡Y entonces, sin trineo! ¡No podemos hacer el viaje de Navidad! ¡Y no podrás dejarles a los niños los regalos que te pidieron en sus cartas! ¡Imposible! ¡Los niños del mundo me esperan! ¡Hay que llevarles los regalos ya! ¡El viaje de Navidad hay que hacerlo! ¡Pero sin trineo, Papá Noel! ¡Sin trineo, mis duendecillos! ¡Ya encontraremos la forma de llegar! ¡Mientras tanto, hay que encontrarlo! ¡Entonces, Timoteo, Seferín y Belinda se van a buscarlo de inmediato! ¡Yo! ¡Ah! ¡Y si lo encuentran, inmediatamente nos avisan! ¡Entendido, Papá Noel! ¡Estaremos comunicados! ¡Y nosotros nos vamos a llevar los regalos! Eulín, Berenguela, Crispín, Valentín, Dorotea, Jacinta, Clarabela, Bartolo y tu Melusina ¡Organicen todo! ¡Las bolsas con los regalos, los mapas, la brúcula, los binóculos, las linternas, las cuerdas, las provisiones! ¡Nos vamos ya! ¡Nos disculpan! ¡Ya saben! ¡Tenemos un pequeño inconveniente! ¡Jo, jo, jo! Entonces, ¿esta noche viviremos? ¡Las inesperadas y pintorescas aventuras de Papá Noel! La noche de Navidad, cuando su trineo desapareció ¡Sean todos bienvenidos! ¡Desapareció! ¡Inesperadas y pintorescas! ¡Muy pintorescas e inesperadas! ¡Las aventuras de Papá Noel! ¿De quién? ¡De Papá Noel! ¡No, él, Carla! ¡Con postura, niñas! ¡Bien juiciosas! ¡Que estamos frente al respetable público! ¡Buenas noches para todos! ¡Ay, mis amores! ¡Con la tremenda noticia que nos tocó, ni nos hemos presentado! ¡Disculpen! ¡Disculpa! ¡Hola, lindos! ¡A nosotras nos llaman las trillizas! ¡Pero en realidad, trillizas no nacimos! ¡Nos llaman así por razones varias! ¡Somos tres amigas inseparables! ¡Mi nombre es Carla! ¡Mucho gusto! ¡Yo me llamo Estrella! ¡Vivo feliz con mi nombre! ¡Siempre brillo! ¡Encantada de conocerlos a todos! ¡Y yo soy una bella flor! ¡Violeta! ¡Mua! ¡Los amo! ¡Qué grande! ¡Qué espléndido es Papá Noel! Por no fallarle a los niños Mil lugares y caminos Sin trineo Tendrá que recorrer ¡Lo admiro! ¡Oh, guau! ¿Atentas? ¡Atentos! Mis cálculos me dicen Que al desierto infinito ya van a llegar Y a mí, el corazón me dice Que una mágica aventura Como de las mil y una noches A Papá Noel y a sus duendecillos Les espera ¡Acompáñanos! Acompáñanos 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 Acompáñanos